Bien señores, pues vamos a continuar la travesía por Sumeru Estábamos en este punto, hoy quizá empecemos la misión de Arconte, tenemos que venir aquí Ya veremos, porque de momento me quiero quitar de encima Pues ciertas cositas, ¿de acuerdo? Ahí se supone que había que mirar un dendrógrano, o sea que buscarlo y utilizar dendro Lo dejamos a medias este puzzle de aquí, bueno, esto de aquí A ver si lo encuentro Y a ver que tal Pero hoy me gustaría empezarla, ah no, hoy quiero no empezar la de Arconte, sino un evento temporal quiero empezar Es verdad, no me acordaba, tío No me acordaba, vale, cuidado que se cae Que se la pega Primero hay que buscar el dendrógrano, ¿de dónde coño habrá uno, tío? No, qué pesados Tiene que haber uno por aquí No muy lejos tiene que haber uno Eso es seguro Porque ahí se tiene que utilizar esto Y tiene que haber un dendrógrano por aquí Vete a saber dónde coño hay Ah, este es el que no funcionaba, ¿no? Vale Entonces Voy a poner usar dendro pero aún no ¿De acuerdo? Así ya no Aún no O sea, así no me equivoco, tío Vale, esto hemos dicho que era Nada Esto todavía nada Esto del cofre verde ese no sé Ya veremos cuando me apetezca Porque estos son unos cerdos Cofre no sé No, este cofre Puse no sé Pero realmente Sí sé Porque hay que derrotar a los enemigos de alrededor Pero por algún motivo Cuando fui Pues no aparecieron Y no sé cuál era el motivo No les voy a atacar, ¿eh? A estos Si no les haces nada No te deberían de hacer nada Vale A ver, estoy un poco A ver Atontado, ¿no? Pero afónico sí Porque me he despertado hace poco Entonces, pues Como siempre digo Tengo la voz Ajustándose a la realidad ¿De acuerdo? Que lo sepáis Y a ver Claro, es que se supone Que hay que derrotar A los enemigos Pero, tío Si solo veo a uno Pues yo no sé Donde coño están los otros Es que es algo Que no entiendo, tío Claro, este cofre de mierda No se quita Pero los otros ¿Dónde están? Es que, en serio Yo no sé Cómo coño desbloquear este cofre Si solo me aparece un enemigo Se supone que hay que derrotar a más Pero yo no sé Donde están los otros, tío Yo me lo apunto Pero no entiendo Cofre Enemigos Claro, de acuerdo Porque no sabemos nada A ver Puzzle tontín arriba Hostia Cuidado Cuidado Voy a quitarme de encima eso Porque cuando digo Puzzle tontín Es el puzzle Largo En el que hay que Bueno, a ver si yo coño A ver si se Ah, vale Por aquí Voy a intentar subir por aquí ¿De acuerdo? Vale Voy a intentar subir Intentar no Lo voy a conseguir Y hoy, señores Va a ser día de sopa Y cuando a mí me llega un día de sopa Me pongo feliz Me pongo motivado Que pronto me tendré que ir a cortar el pelo ya Ya lo tengo un poquito Un poquito larguín Pereza, también os lo digo Pero habrá que hacerlo Y una buena afeitadita Que también da pereza, eh De verdad Qué coñazo Bueno, no voy a saltar Pero Naida está sufriendo, eh Naida está sufriendo A ver, hoy El evento temporal Ese es tipo Pokémon Pero si lo muestro Es porque hay escenas Donde aparecen personajes importantes Solo por eso lo muestro Si no, pues Seguramente no lo mostraría Bueno, a ver Voy a pegar un salto, creo, eh Sí ¡Pum! Vale No voy a saltar más No quiero problemas No la cagues, eh, Naida No me jodas Ya está, ¿no? Menos mal, colega Madre mía Vale Aquí está el puzle tontín, eh Perfecto Bueno, pues vamos a derrotar A esos capullos Capullines Pum, pum, pum Pum Derrotado Pringado Ahora, a tu casa Tú igual A tu casa a dormir Se acabó Vale, aquí es donde Hay que acercarse Y localizar las llaves Ahora De acuerdo Bien Bien Pum, pum Pum, pum Y pum Y catapum A ver, tío Te puedo hacer el tonto ahí Vale, vamos a meternos aquí Uy, hay que usar un dentrograno Ah, vale, aquí hay A ver Vale Muertísimo Vale, a ver Vamos a matarte Sí, rápido, eh Hay que localizar ya las llaves No encuentro ni una De momento Claro, aquí arriba Puedo escalar, yo No puedo escalar, ¿verdad? Vale, Kokomi Sal de ahí Joder Vale, de aquí sí puedo Así que vámonos No, no quiere Bueno, pues es tonta Kokomi es tonta, tío Tonta No, hombre, no Es muy tonta Qué broma A ver Aquí dentro seguro que hay uno Efectivamente Y aquí entramos Sin miedo Estaba clarísimo Que aquí había algo Dale, pum Estos no daban objetos Vale Tú también Vas a sentir El calor en tu cuerpo Calorcito Bien rico, amigo Venga Tú no eres bienvenido aquí Así que fuera Vale, hay que buscar La segunda llave La segunda llave Vale Aquí dentro Esta puerta no se ha abierto No sé por qué Joder No puedo subir Porque el tonto No sube Todos son tontos hoy Señores Efectivamente Vale Aquí dentro estará Exacto Ahí está Vale, fuera Estos son puzzles Pesados Realmente Son puzzles Muy pesados Bueno Esta puerta Sí se ha abierto Y abajo estaba La zona esa De antes Vale Pues nada Ahora vamos a pelear Tres veces Como siempre A ver De dónde vienen De acuerdo Pum Fuera Fuera Pum Madre mía Estás fuerte Zongli Estás jodidamente Fuerte Zongli Madre mía Qué potencia Colega Vale Fuera Señora Usted no pinta Nada aquí A ver Voy a intentar Quitarme Algunas etiquetas Que hay por ahí De acuerdo Por cierto Bueno Ya estaréis viendo Los vídeos Si es que los veáis Pero Los que los veáis Pero la cuestión Es que ya estoy Intentando conseguir Logros Ocultos Que están por ahí Perdidos en Inazuma Que todavía no había buscado Y que no había hecho Y hay algunos Que hostia Son complicados De saber dónde están Y cómo se consiguen Para que os deis cuenta La locura Que es este juego Vale Última Ronda Yo soy welcome Donde me dé la gana Amigo No vas a decir Tú a mí Ahora Donde soy welcome Vale Fuera Pum 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 Muertísimo A comer Y no paella Vale Fuera Pum Vale Pues ya está Qué maravilla Por favor Vale Bueno Un puzzle Más De estos pesados Hecho Aquí Sílimas Entrada Cofre Un momento Voy a mirar eso Vale No tengo ganas De pelear Por lo tanto Solo voy a tirarme Por aquí Allá hay un cofre Vale Voy a seguir el Silly Porque sospecho Porque sospecho que este Silly Nos va a meter por aquí Sí, sí, sí Coño Se ha iluminado la flecha Se están iluminando Eso me gusta Vale Aquí es, ¿no? De acuerdo Pues muy bien Ah, bueno Bueno Eso es aquí Pero A ver si puedo apuntar No llego, ¿no? Sí, llego Sí Menos mal De acuerdo Entonces Silly Voy a quitarlo Voy a poner Que aquí hay una entrada ¿De acuerdo? Y ahora vamos a mirar El cofre de ahí Porque esto es una entrada Y desde aquí Podremos hacer cositas Sí, porque ya estoy viendo Silly ahí dentro De acuerdo Esto Lo que son las entradas subterráneas Yo de momento Me las apunto en el mapa Están ahí bien apuntaditas Pero No De momento No vamos a entrar Quiero centrarme un poco En la superficie Y luego ya Nos centraremos En las zonas de abajo Lo importante aquí Es encontrarlas Encontrar las zonas Y saber que Cómo llegar a ellas Y de momento Eso es lo que estamos haciendo Vale Esta madera Me da igual Y aquí Enemigos Cerdos Vale, fuera Cerdote Fuera Pum Madre mía Sí señor Sí señor Venga Kokomi Tú puedes Tienes poder Poder Inacabable Acabó Bien Kokomi Bien Estoy orgulloso de ti Vale Vamos a abrir el cofre este Era un cofre sofisticado Pero lo importante Era dejarlo hecho Ahora voy a quitar Las dos etiquetas De golpe Porque aquí tenemos Algo más Que no sé que es Ahora Pero algo hay Y tiene que estar Aquí arriba Vale A ver Vamos a esperar Que si saltamos La cagamos Llevo 14 minutos Ahora os muestro Un poco el evento ese Cuidado eh Diluc Cuidado que no llegas Cuidado que no llegas Si llega Si Genio De acuerdo Quitaremos Cofre este Cofre ese Y pum Vale Fuera Pum Pum Madre mía Si señor Y aquellos pringados Quienes se creen Vale Fuera Gracias Muy amable Te mato Guapo No te resistas Así duele menos Bien Pum Golpetazo De acuerdo Falta un pringado Que está por aquí Arriba A ver si lo Encuentro Aquí está el pringado No os cales Diluc Ahí estamos A sufrir un poco Amigo Que no pasa nada Tampoco Vale Coño Jodido Diluc Papila A ver De acuerdo Pues eh Ya está esto Vamos a mirar Por allí Que también hay Etiquetas Vale Es un jardín ¿No? Bueno Voy a hacer el ritual Porque se supone Que estos jardines Tienen cosas Vale Aquí tenemos otra Flor de esas Raras De acuerdo En este jardín Vamos a intentar Hacerlo Va a ser complicado Esto Vale Entonces Intuyo yo Que La he cagado La he cagado Porque soy Healy Tío En el último momento La he cagado Ni que fuera difícil Venga No pasa nada Si la cagamos Se repite No Si Ya lo tenía hecho Tío Se ha vuelto a cagar Me cago en tu vida Colegas Se repite No pasa nada Si es fácil Tío O sea ¿Por qué coño La estoy cagando? A ver Naida Espabila ¿Eh? Aquí hay que pisar Una vez Cada plataforma De estas Tengo plataforma Pero no sé ¿Qué es? ¿No? Qué raro Tío ¿Y este jardín? ¿Aquí no hay objeto O qué? No entiendo Esto A ver Lo he hecho bien A lo mejor Hay que hacerlo Por otro orden Vamos a ir cambiando Porque esto Hay que hacerlo bien Vamos a probar Yo creo que primero Era por ahí Es que yo creo que No sé tío Esto debe ser Un orden Hay que buscar La combinación Claro Si yo voy por la izquierda Ya la cago O luego ¿Cómo voy Hacia ahí? O sea Primero hay que empezar Por aquí Pum Es que claro Yo intuyo Que es Es que yo creo Que es así Ajá Creo que me he saltado Dos Que son estas Estas dos Me las he saltado Antes ¿Veis? Lo habíamos hecho mal Lo habíamos hecho mal Pero ya está Señores Ahora sí Hemos conseguido La tercera flor Esta Que no sé Van Rsti ¿Veis? Ahí lo veis Es un poco raro Pero bueno Ahí está la tercera Y ya es nuestra Minuto 18 Voy a poner Vale Vale Van Rsti Minuto 18 No sé si eres Tonto Joder A ver Van Rsti Minuto 18 Dale a confirmar Mongolo Joder Eso de repetir Lo mismo dos veces Porque al juego Le da por Hacer algo Bueno Esperemos que vaya bien El otro juego Está yendo bien Pero al final Del anterior vídeo Empezó a caer de frames Porque le dio la gana Ya sabéis Yo no le obligo A que eso ocurra Simplemente ocurrió Y este cofre verde Coño Me ha asustado Digo Es un dragón Bueno ¿Cómo te doy? Baja Hombre Baja Baja Cobarde ¿Qué coño Haces tan arriba? Tío No me hinches Los huevos No me hinches Los huevos ¿Eh? Cerdo No me hinches Los huevos No mal que tenga Zongli Si no esto A lo mejor Se me complica No, no Voy a tener que Hacerlo así Porque el tonto este No tiene ganas De bajar Bueno Yo te obligo A bajar Por las malas Por tonto Que eres tonto Te ha avisado Vale, voy a quitar Cofre verde Y zona marchita Lo voy a quitar Porque esto ya sabemos Que está aquí No le voy a atacar A este No tengo ganas Yo de pelea Vale, vamos a Cuidado que me va A golpear Con sus mierdas Vale, la La que falta Es aquella Eh Ahí Vale, fuera Bum, bum Vale, pues nada mal Oye Así da gusto A esta velocidad Da mucho gusto Vale, una zona Marchita Hecha Tío Sí señor Y el cofre Tío No, no Y el cofre Se supone que tienen Que darme un cofre ¿No? Ay, qué susto ¿Qué haces? No, ¿por qué peleamos? ¿Por qué peleamos? No está el cofre No está el cofre No, no En serio ¿Y el cofre? No me han dejado nada No tiene sentido esto No tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido Que no me hayan dado Un cofre, ¿verdad? O sí que lo tiene Vamos a por la zona Esa de hongos A ver Si hay alguna sorpresa Ahí, pero Esto es rarito Aquí hay muchas flores Que recoger Vale, fuera Bum Bum De acuerdo Vale, fuera Y tú igual Muere Zerdoto Vale, sube Diluc Vale Bueno, al menos Nos hinchamos A ver, cerdo ¿Quién coño ha sido? A ver ¿Y este hongo, tío? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes tú, cobarde? Pues no sé Esta zona Marchita Yo la he despejado Pero no me han dado cofre Yo milagros No puedo hacer tampoco A ver Vamos a ir por ahí entonces Ignoramos esta zona Y vamos a seguir buscando Vale, aquí está el cofre este Hombre, ya que estoy Quiero quitarme de encima Muchas etiquetas La verdad es que sí Vale, fuera Pum Pum Es que El evento temporal Que os quiero mostrar Es tipo Pokémon Ya veréis Vale, falta el payaso este Vale, muy amable Que no cocines Coño, pesado Vale, se supone que aquí Hay que usar un dentrograno Que vete a saber tú Dónde coño está Voy a quitar Estas dos etiquetas Porque hay que usar dentro Y eso ya lo sabemos Donde coño hay un dentrograno Me ha parecido ver algo aquí O soy yo Que imagino cosas No, no, no voy a hacer el evento Súbito ese Solo quiero averiguar Donde coño hay un dentrograno Bien aquí Vale, voy a tener que usar a Kolei Estoy viendo que con Naida No voy a llegar Así que fuera Naida Un momentito Sé que me lo vas a permitir Ah, ya está el cofre Hostia De un toque suficiente Perfecto, oye De acuerdo Ahí tengo logros Sí, el logro que hemos conseguido antes A ver Naida Un momento Que me lo quito de encima Vale Nada mal Bueno, vamos a ir por ahí Aunque ahí está El punto de teletransporte Cerca Pero bueno Hay que usar dentro ahí Hay que buscar un dentrograno Por aquí Bien Hostia A ver, cerdo ¿Qué coño te crees tú Pintamona? Que te reviento, eh Te reviento Y yo cuando digo algo Lo cumplo, chaval Vale Ahí está el dentrograno Perfecto Bueno, voy a intentar Voy a usar a Kolei Creo que voy a hacerlo Antes con Kolei Vale Vale, fuera Vale Vale, pues ya está Hecho Con Kolei Hecho Que con Kolei se hace antes, tío Pero da pereza Estar aquí Ajustando el equipo Todo el rato La verdad Da pereza Vale Vamos a mirar Etiquetas Fuera Fuera Vamos a mirar aquí ¿Esta de aquí qué es? Un cofre Vale, también iremos ahí Rápido Es que ya de etiquetas Así libres O sea, libres Que en las que hay algo Ya quedan poquitas Realmente Quedan poquitas Y hay que aprovechar Vale, a ver Hay que subir Hay que subir Naida Sube sin miedo Muy amable Vale, ahí Hay slimes No sé qué hacen Los slimes aquí Yo por si acaso Los derroto A ver si me dejan algo No, no dejan una mierda Qué ratas Vale, entonces ¿Qué hay por aquí? O sea, ahí tenemos un sili Cofre sofisticado Y desafío abajo Y el sili ¿Dónde coño está? Sospechoso Ah, vale Ya te veo Vale, el desafío Ya lo veo Y el cofre sofisticado Todavía no lo veo Vale ¿Dónde coño se ha ido Así el puto sili? El puto sili Si estaba yendo hacia arriba Mirad hacia arriba No estaba ya Dios Esto lo odio Se puede ir a tomar Por el culo El sili Así de claro lo digo Sube, Kokomi Que subas Joder Me cago en la puta Tío Me estoy cabreando Ahora me di ahora aquí Para buscar un puto sili Se ha perdido Porque le ha salido De la punta de los huevos Esto me da mucha rabia Tío Y que se haya perdido De la forma que se ha perdido No tiene sentido El sili de mierda Joder, Kokomi Eres gilipollas Tío Así de claro Te repalas más que mis cojones Venga ¿Dónde coño está el puto sili? Se acabó de hablar bien Tío Es que no lo entiendo No puede esconderse tanto El sili Es que no se puede esconder tanto Tío Joder Se puede ir a la mierda Eso sí que puedo hacerlo No tío Es para cabrearse esto Es que es increíble macho Se ha ido para arriba Y pum Ya no estaba Todos felices Qué pedazo de gilipollas Qué pedazo de gilipollas El sili este de mierda No sé Es que es increíble A ver Y el cofre sofisticado de mierda ¿Dónde coño está? Pregunto eh Cofres office Claro Yo pongo eso Y vete a saber dónde Con esta gente Yo no sé si he hablado alguna vez Bueno a ver Voy rápido A ver si da algún objeto No No estoy familiarizado Vale Muy bien Estos son de los eremitas Vale Fuera Sí León ardiente Pues que siga ardiendo ¿Dónde coño Estará el cofre sofisticado Este tío Es que de verdad Esto me revienta Los huevos Me revienta Los huevos Vale Algo de los perros Está diciendo Este tío Vale Que muy bien amigo Vale Este nos da un cofre O sea un objeto Loto Oh nada mal Pues eso significa Que hay que hablar Con los de aquí Vamos a hablar A ver si alguno Nos deja algo más ¿Sí? Háblame de ti Venga Muy bien Muy bien Da mucha rabia El puto silly Tío Yo no sé Dónde coño Se habrá ido No voy a estar Buscándolo En mitad de la grabación Porque puedo estar Veinte minutos Literalmente O sea No puede estar A más de Cincuenta metros Alrededor No puede Pero tampoco Lo voy a encontrar Estoy seguro Vale Hasta pronto Es en forma De pregunta No Nada más A ver Un chef Eh cuidado Vamos a ver Que tiene para comprar Bueno Para vender Según el caso Según como se lea Según la perspectiva Vale A ver Que me das Uh Que bien A lo mejor Puedo comprar Recetas Vamos a mirar Tengo curiosidad Primero Especias Carne No Porque de eso Tengo mucho Huevo de pájaro Parece que ya no tengo tantos Tampoco tenía Gran cosa Este tío A ver Este Venga Chaval Mucho ánimo En la vida Primero Vamos a elegir La opción Esa A ver Que dice Y ahora Miramos Que nos da Vale Vale Champiñones Me dará Supongo Porque estamos Hablando De eso Estaba Claro Vale Muy bien Aquí dentro No hay nada Pero hostia Que guapo Este sitio A mi me arrebenta Lo del silly Me arrebenta Los huevos Tío Os lo puedo Garantizar A ver Quiero empezar El evento De mierda Tío El cofre No sé Donde Coño Está El desafío Lo tenemos Que hacer Que lo hemos visto Vale Este no da Nada Bueno Esto es un Capullo Vale Hola Si Muy bonito Bueno Habla del desierto Interesante Vale A ver Que me da El rey Desred Ese nombre Es importante Bueno Una cagada Bueno Pues ahí Está el desafío Oye Hay alguien Ahí Que coño Hace una persona Aquí tan sola Tío Curiosidad A ver A lo mejor Me da Lotos Oh Muy amable Señorita Lo intuía Ah no Un arco Recurvo O vaya cagada Bueno Mejor eso Que nada También te digo Bueno Pues nada Vamos a hacer el desafío Porque si lo encuentro Está aquí Pero el cofre Es sofisticado No tengo ni idea De donde coño Estará A ver Que hay que hacer aquí Recoge seis nabos Vale Pues los recogemos Vaya Vaya chorrada Pero bueno Así acabamos antes Tío El cofre Es sofisticado No sé Vale Aquí hay un cofre Bajo cascada Voy a intentar Cogerlo Hay cosas que no encuentro Tío Y el Silly Se ha perdido Ya se volverá Vale Cogemos lotos Este cofre ¿Qué? Porque el cofre Está aquí Pero Ah vale Había que acercarse Para que aparecieran enemigos De acuerdo Esto es Monumento roto Eso lo dejamos Ahí pendiente Aquí había otro cofre Y vamos rápidamente A mirarlo ahí Ahí señores Qué rabia lo del Silly Tío No sé tío Dónde coño Se habrá metido El capullazo ese Me pone de los nervios Vale Este cofre Es fácil Vale Fuera Boom Boom Y boom Vale Pues ya está Este cofre He hecho Esto todavía Usar dendro Voy a mirar eso De usar dendro Si lo puedo hacer Porque no lo sé Tío A lo mejor no Pero no lo tengo puesto Como que no Así que bueno Vamos a mirar primero A ver Si no Bueno habrá que buscar Un dendrógrano Supongo Que por cierto Está aquí Ah ya está Ya ya Ah ya está el tema Aquí necesitaremos A Kolei Vale Entonces Bueno Quizá no Con un poco de suerte Yo me acerco Si bueno Vamos a ver Si Naida está por la labor De ayudar Vale De momento Muy amable Aquí igual A ver Joder El dendrógrano De mierda Tío Que desaparece Rapidísimo Van a ir A espabila Deja de hacer La tonta No sube Tío Es desesperante Cuando quieres Hacer esto Naida No lo va a hacer Nunca Tío Que cambies A Kolei Joder Cuántas veces Tengo que darle Por Dios Espabila Tío Que quiero hacer El puto evento Ese Coño No puedo Tío Estoy muy nervioso Vale A ver Tío De verdad Que rápido Se quitan Los dendrógranos Espabila Tío Espabila Fuera Menos mal Vamos a quitar A Kolei Venga Dios mío Tío Lo peor es que No he cogido Creo El Bueno A ver Quitamos esto Esto hemos dicho Que era un monumento Roto Usar dendro Y esto Que coño es Saltar con amigo Hostia Sí Cuidado Vale A ver Eso de cavar Hay que saltar Con alguien En modo multijugador En una zona Para conseguir un cofre Sí, sí Es verdad Ni me acordaba Qué fuerte Coño ¿Quién me ha dado ahí, tío? ¿Por qué has perdido vida, Naida? A ver Ah, vale Aquí dentro Aquí es donde está Este es otro de los cofres Supongo que Ah, pues no Es que hay A veces que hemos cavado Y por cavar Nos han avisado Paimon De otro cofre raro De estos No sé qué Vale Aquí hay que saltar ¿Veis? Necesitamos a otra A un compañero Algún amigo Así que eso ya Pues quizá lo haga Fuera de grabación Que lo sepáis Y ya está Porque No hay más No hay más No puedo hacer más Vale Usar dendro ¿Dónde se usa el dendro? Ahí Vale Bueno, pues después de esto Yo no sé cuántas etiquetas quedarán Pero voy a intentar Por lo menos empezar el evento temporal A ver si puedo Ando, tío Naida Fabila Me ha costado, eh Hostia, un silly, tío A ver este cerdo Si no desaparece Es que el de antes, tío A ver Yo no sé si volverá a la zona inicial O qué coño hará Pero Desesperante La verdad Desesperante Venga, va Vamos para arriba Vamos a subir Vamos a subir Voy a probar una cosa Ya que estoy aquí Voy a probar una cosa Que seguramente no vaya a funcionar Porque esto está programado Para que Se tenga que hacer con un amigo Pero si pongo yo aquí Lo intento poner No se puede De acuerdo Era solo probarlo Vale Esto Monumento roto Nada Descartamos Monumento roto También descartamos Este cofre No sé dónde coño está Y el silly Voy a acercarme de nuevo De acuerdo Voy a darle una oportunidad Solo rápido Acercamiento rápido De acuerdo Ahora quiero empezar el evento ese Oye, eso de la derecha Se tiene que levantar ¿No? Un momentito A lo mejor ya he mirado lo que era Pero No tengo nada apuntado No sé por qué Naida tiene tan poca vida Sí, bueno No era el dentro grano este Nada Fuera ¿Dónde coño puede meterse un silly? ¿Y el cofre es sofisticado? Claro Yo no tengo apuntado Si está arriba o abajo Eso es inquietante Muy inquietante Desde aquí se ve la cima Porque no estamos muy lejos Pero me encanta Que se pueda apreciar La lejanía Tío Claro, el cofre A lo mejor está ahí arriba O sea, yo no lo voy a descartar Bueno, voy a subirme Con Tilo Que es un poco más alto A lo mejor Dime que llegas Dime que llegas Dime que llegas Bien Ah, que estaba aquí Es verdad el capullo No me acordaba Pero esto ya lo vi Sí, sí Vale, pues quitamos esto Perfecto Y ahora a ver el silly capullazo De los cojones ¿Dónde coño está, tío? Porque a ver Yo es que Aquí de Ahora de noche Se suele ver Míralo El cerdo este Vale, ha vuelto a la zona inicial ¿Eh? Voy a intentar No te pierdas Eh, pedazo de cerdo Que yo te he mirado ahí Y no estabas ahí No me jodas ¿Eh, silly? No me jodas Hay algunos silly Que son realmente odiosos Muy odiosos Vale Voy a ignorar Los combates A ver ¿Dónde coño me quiere mandar? Allá hay un cofre Por cierto Ese cofre No lo tengo apuntado Así que bueno Ahora aquí tenemos La etiqueta del silly Iremos a por el cofre Y voy a empezar un poco El evento De los huevos Vale Ha muerto ahogado Te jodas A ver Better than nothing Vale Ahí hay que hacer algo Primero Silly Lo quitamos Vamos a ver Si averiguo Cómo se hace esto Vale Cambia Coño Vale Primero Derrotamos a este cerdo Y pum Se acabó De acuerdo Claro Dentrograno Lo puedo Si Vale Puedo utilizar El dentrograno Vamos para allí A romper esto Pum Vale Este cofre No lo tenía apuntado Así que me lo apunto ya Y lo dejo hecho Cofre Hecho Que hay un monumento ahí Pero Vale Entonces Esto hemos dicho nada Monumento roto Esto Descartado Alguien Si Eso es hablar con alguien Eso ya se hará Y por aquí De momento Nada De acuerdo Lo dejamos ahí Voy a intentar acercarme A la zona esta Donde se supone Que tiene que haber Una burbuja Y que salga El cofre verde Pero bueno Después de comprobar esto Vamos a empezar El evento temporal Si, si, si Lo quiero empezar A ver Rápido Espapila Tío Que llevo 44 minutos Y luego A lo mejor No me da tiempo La salvia abajo No, no era esto Tío Era allí Coño Era por allí Vale Vale Por aquí Tiene que haber Una burbuja Aunque Ahora mismo Llover No llueve Entonces Dudo mucho Encontrar burbujas También os lo digo Tiene muy mala pinta Y dudo que La encontremos Así que Como no está lloviendo Yo creo que No voy a mirar Ni en el otro lado Esto es cuestión De ir cambiando La hora del juego Y todo el rollo Quizá haya más posibilidades Así Si, no hay nada aquí Pues descartamos Vamos a empezar El evento temporal La champiñones Si Te recomiendan Superar las misiones De Arconte antes Porque quizá Parezca algún personaje Que no conocemos Y pues para que La experiencia Sea mejor Recomiendan Primero superar Las misiones De Arconte Pero bueno Es que esto es temporal Y quiero Las recompensas Así que Hongos Si Hongos Hongos dócil Este Para capturar hongos Ese es el objetivo Vale Lo voy a leer rápido Vale Entrenar hongos Para que peleen entre ellos Es peligroso Vale Vamos a mirar Ahí está El torneo más fungolero Jamás visto Fungolero Buen nombre Vale Dirígete a la tienda Que eso está Ahí abajo Esta misión No la voy a poner En ningún vídeo aparte De acuerdo Porque esto es un evento Temporal Y bueno Tampoco Vamos a hacer eso Pero quizá Aparezca algún personaje Que no conocemos Y eso pues puede estar Curioso Vale Llevo 46 minutos A ver si da tiempo Por lo menos A ver las escenas Introductorias Y por lo menos A dejarlo Un punto En el que yo Fuera de grabación Pueda empezar A avanzar Sin necesidad De comerme escenas Vale Fuera Rápido Vale Ahí está el tema Me gusta Vamos a ver Vamos a ver Que ocurra Aquí Bienvenidos Contestantes A la Nihilutpala Cup Beast Tainas Yo soy Kautilia Un investigador de Amorta Y organizador De hoy Tournament I'm sure You're probably All very Intrigued By the idea Of fighting Fungi And excited At the prospect Of our amazing Prizes Wary not The wisdom Orb we've Developed Exclusively For this event Makes use Of Amorta's Most advanced Intellectual Boost Technop So please Cast your Reservations Aside And enter The tournament With confidence Also It gives me Great pleasure To announce That this event Is sponsored By Mr. El Hingen A renowned Businessman From Fontaine Who has Generously Provided A grand Total Of 60 Million Mora For a And if Anyone Is able To prove Themselves Capable Of carrying Out Mr. El Hingen's Philosophy By passing The ultimate The only Other condition Is that The winner Must agree To carry On Mr. El Hingen's Legacy By hosting The Nihilutpala Cup Beast Tainas Whoa Paimon Can't believe That rich guy Threw 60 Million Mora At this event Just like That And What was all that About inheriting His entire fortune If you promise To keep His beast Taming Tainas Also Hosted By Academia Scholar Huh Pretty official So Um Why don't we enter the tournament And see if this wisdom orb thingy actually works Tu lo que quieres Tu lo que quieres es conseguir el premio ¿Verdad? Eso no es Es solo Uh Ahora que todo Hablan de Naida Como si ya la conociéramos Pero Por eso Recomiendan primero Superar las misiones de la Conte Nosotros estamos haciendo esto Sin Conocerla Todavía Y que rasco los hongos Si funciona bien de verdad Puede ser Puede ser Todo ventaja Si tu lo dice Spymon Vale Veamos de que va todo esto Pero mantengámonos alerta Venga Vamos a apuntarnos Rápido Vamos a ver Some mercenarios Who managed to escape From you Painted your portraits Warning others To avoid messing With you At all costs Pimer doesn't know Whether to be Fratered Or to Unfortunately The rules of this tournament State that Beast Tamers Aren't allowed To use their weapons Or even fight Each other directly The tournament Is about capturing fungi Training them And commanding them In combat There's no way Of knowing That's true We've never captured A fungus before And wouldn't know Anything about How to get them To fight Wait a second You don't look like A staff member What are you lecturing us for Who are you anyway The name's Ania I used to work For the Eremites Taming grumpy Sumpter beasts Ended up with a reputation For being a beast tamer So they got me involved With testing the wisdom orb Early on Anyway My name ain't worth remembering I'm just an illiterate nobody All I'm good for Is doing odd jobs For Eremite mercs I do have a lot of Experienced taming beasts Though Want me to teach you You guys are worth With me getting to know As allies Or opponents Because either way You can get rid of Some obstacles For me in this competition Well that was blank But also It's definitely better To have an expert Teach us Than figure everything out On our own Right? Oh All right then Take this wisdom orb And let's go catch Some fungi That doesn't She gets right To the point Venga Capturar Pokemon Sigue esa janilla Hasta la zona De captura de hongos Bueno pues vamos Para allí Llevamos 51 minutos A ver que tal Si da tiempo A esto Vale pues vamos a ver ¿Vale? ¿Amanita dinamita? Este fungus Se le da genial Poner nombres originales Gracias Pero uh No gracias I've got my own way Of naming them And I'm gonna stick with it It's Yeah You're probably used to Calling it Pyro 1 Anyway All right We'll stop But wait until you hear The great names We come up with For our fungi Venga Rápido 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 Orbe de la sabiduría De la zona de captura Si es por ahí ¿No? Vale Captura hongos Habrá hongos Vale Al llevar equipado El artilugio Orbe de la sabiduría Vale Tras afectar Con el electro Un hongo Que está en la zona de captura Este entrará En un estado Revitalizado especial En el que su velocidad Aumenta Pero también Se incrementa La velocidad A la que aumenta El progreso de captura Cuando se afecta Por Pyro El hongo En el que ha llamado especial Bueno O sea que Electro es mejor ¿No? Cuando el progreso De captura Llega al máximo El hongo Ahora ha sido atrapado De acuerdo Primero vamos a equiparnos El objeto Primero voy a quitarme esto Y el objeto Ahí está Este objeto caduca Porque es algo temporal Vale Entonces que He de utilizar La Z No 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 he hecho mal Se va Se va A ver Cerdo Está calentando Ya este cerdo Vale Hongo capturado Uno de dos Vale Ya vamos a por este De agua No cerdo Ven aquí Jódete Pringao Vale Gran estatura Capaz de usar El elemento Electro Champivoltio Me gusta Venga Vale Cabeza Bombo Este solo se puede llamar Cabeza Bombo Que bueno Pues ya está Oye Si Que pasaba con el segundo Bueno No estoy muy seguro Si le se hace Bombo Vale Venga va Vamos Vamos De acuerdo Ve a la siguiente zona De captura Que por cierto Ahí Hay Un monumento Dentro Hombre Yo que estoy aquí Ya lo voy a hacer Porque ya que estamos aquí Vamos a no ser tontos Y lo vamos a hacer Obviamente No sé si más a la derecha Habrá algo Pero Va coño Naida Vale Vamos a derrotar A este pringao Bombo Vale Fuera Muy amable Tú también mueres Cerdo Y gracias De acuerdo ¿Hay algún Monumento dentro Lo más Por ahí Por ahí parece que no Tiene que haber algo Más Ahí arriba Hay un enemigo sellado Ahí arriba Buah tío A ver Ah ya he visto El otro elemento Monumento Ya lo he visto Vale Dejadme que quite De encima esto Entonces también Diluc De acuerdo Vamos a Limpiar Esto Vale Buena Pong Primero Voy a intentar Derrotar a estos Para que no me molesten Cuando el otro despierte Porque si no Caca De acuerdo Muy amable Venga Que llevamos ya 50 y algo Minuto A ver si llego a la siguiente Zona de captura Tío Este enemigo es el pesado De turno Que luego sube Y pum No llego Está ahí arriba Dale a Kokomi Si ya está arriba ¿Veis? Yo sabía que esto iba a pasar Venga Kokomi Que tú vas rápida Llevo 57 minutos El elemento El monumento Dentro que falta Que creo que solo falta uno No lo sé Ya lo he visto Así que ahora iremos para allí también Cambia coño Acabo De acuerdo Cofre Que pedazo de cofre Bien Vale Pues entonces Rápidamente Enemigo sellado H Y voy a poner Monumentos dentro Que ya está hecho De acuerdo Creo que el único Coleccionable de hoy Ha sido el Vale Solo faltas tú ¿No? Ya está Vale 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 Joder Y me dejan hasta ahí Venga Rápido Rápido Vamos a ir a la otra zona Ahora ¿Dónde es? Pum Pum Venga Rápido 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 Que llevo 58 minutos Al menos Mira Hemos encontrado Dos cositas más Que queráis o no Son dos cositas más Vale A ver Vale Captura hongos Bueno Yo lo voy a intentar No prometo nada Pero lo voy a intentar A ver si ¿Cómo hago Que no me vean Tío Vale Vale Aquí hay una roquita Espérate Que esto me lo apunto yo Roquitas También ¿De acuerdo? No sé yo La Z Tío ¿Te capturas? Joder Que pesadilla Tío Es que no sé No se captura El cerdo Pero no se captura El gilipollas Ahora vale Creo que me he equivocado Yo Sí Porque estaba usando La habilidad elemental Claro Con la Z Se sustituye Para eso sirve la Z Pero este hijo De su madre No se quiere capturar Coño Venga Vigor Hongo Speed y champiñones Sin duda Vamos Fue difícil de capturar No mira Poliñón Puntillafungo Frigoseta Frigoseta Bueno una hora ya El siguiente paso Es usar el gel de flor Provedido por los organizadores Para aumentar Las habilidades de los fungios Vale Jaime y Kipoli Estamos haciendo progresos Muy rápidamente Es todo gracias a tu ayuda ¿Eh? Venga Vamos a la arena Si 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 Vale Vamos a conocer Alguien Uff Cuidado Esto es lo que yo quería Realmente Esto Es lo que yo quería Cuidado Cuidado Vale Vale Necesita capturar Más Para el torneo Con piongos ¿Me quiero decir ¿Estás contestando a ti? ¿Estás Mejor tomatelo como está No tengo ningún título imprescindible, y mi objetivo es hacerla a las cuartes finales Si puedo hacerlo a las cuartes finales, tengo que llevar a mis amigos a casa y delegar algunas de mis trabajos físicos a mi ¡Oh, sí! ¡Pime, no lo he leído en las reglas de algún lugar! ¡Todos los cuartes finales! ¿Qué significa trabajo físico? ¡Eso es un estudiante! ¿No deberías estar ocupado con...? Eh, esto es bastante embarazante, pero, eh, eh, así que... Debo tener alguna especie de disordia congénital o algo... ¿Por eso no te avergüences, hombre? Bueno... ¡No necesitas estar embarazada con eso! Primero llamarlos amigos, y luego hablamos de querer vivir con ellos. ¡Verdad! Cállate No lo sé 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 ¿Qué? Tres compiongos que faltan para su equipo Venga, vamos Bueno, pues yo creo que por ahora... Así se va a quedar esto, eh Por hoy, sí Pero en el siguiente vídeo seguiremos mirando ¿Qué hay que hacer aquí? Y ya, pero yo lo dejo Lo voy a dejar justamente aquí, ¿de acuerdo? En el puerto Ormos Y empezaremos haciendo esto Pero ya lo dejo porque es una hora y cuatro minutos Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo de vuestras noches ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!